Afirmativo, lo tenemos. ¿Ven viable ese punto como punto de rescate? Estamos dirigiendo a ellos, hemos dividido el grupo en dos para botear, más o menos si es fácil. Como cuidado, interrogo, ¿cuántos hombres son? Somos siete hombres, estamos divididos ahora cuatro y tres han quedado en la riqueza. Copiado, copiado, civiles. Les informo, les informo, en diez minutos, en diez minutos, el transporte aéreo se pondrá en marcha. Cuenten con que tiene que hacer un bordeo bastante grande para evitar el posible antiaéreo del este, ¿de acuerdo? Pero se confirma la LZ de 024009 como LZ definitiva. La LZ no puede derribar, ¿eh? La LZ de 024009, diez minutos, estamos viendo un metro en el río. Copiado, les informaré en cuanto el bordeo aéreo esté en camino, en este momento se encuentran en otra misión. Estamos ya aquí, ¿no? Para la derecha, derecha. Vamos a la zona verde. El estrecho este, ¿no pasamos? Estamos intentando... El norte de la zona, este está. Copiado, interrogativo. A un mover, a un mover de nuestra izquierda, ¿eh? ¿Visual también? Un mover de nuestra izquierda. Afirmativo, he visto. La rueda, acuérdate. La rueda. Tren abajo. Nos disparan por la derecha, nos disparan por la derecha, cuidado. Bravo, bravo de mando. Adelante, mando. ¿Tienen invisual las unidades que ha vistado Alfa? Negativo y bravo. Interrogativo, ¿cómo se encuentran con respecto al blindado? En cruz, retaguardia. Copiado, copiado. Desplíguense en abanico, ¿de acuerdo? Toma, ya. Charry, lo mismo que para bravo. Desplíguense en abanico. 10-4 corto. Blindado, blindado. ¿Tiene fuego libre hacia esas unidades? El blindado en pleno de lanzan pepinos. Si tenéis algún peta de vacío, dejadnoslo. Si tenéis peta de vacío, sí. 5, formame en mí. Es broma, ¿eh? Coged lo que necesitéis. Alfa de... De Bramon. ¿Dónde se encuentra su vehículo? Creo que estamos entre los dos pilotos en Bravo y Charly. Cuidado al salir, animal, que por la derecha nos estaban disparando, ¿eh? A ver si podemos... Descuidado. ¿En la guardia o en retaguardia? A la par que los equipos en vanguardia. Intentando vanguardia, pero estamos grabando esas unidades. Queríamos limpiar antes de proceder. Perfecto. Vale, a casa. A toda la malla, toda la malla. Son patrullas, es una patrulla pasando de este a oeste. Cuatro unidades enemigas a 200 metros desde la posición de la... O al puto de ir a América. Combinado, ¿ves factible abatir la patrulla con el mínimo de riesgo? Combinado, ¿ves factible abatir la patrulla con el mínimo de riesgo? Adelante, Bravo. Adelante, Bravo. Acabamos de abatir un híbrido. Venía hacia nuestra posición. Copiado, interrogativo, ¿alguna baja? Negativo. Copiado, mantenga en posición hasta que el blindado consiga batir a la patrulla. Recibido, estamos bajo fuego. Blindado, blindado, Bravo está bajo fuego. Repito, Bravo está bajo fuego. Tiene capacidad para apoyarlo. Estamos, estamos ofreciendo apoyo ahora mismo. Copiado. Que cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo. Copiado, copiado, Bravo. Eh, blindado sin problema. Delta, delta, aquí mando. Parca aquí en medio animal, tenemos otra misión. Adelante, adelante. Submisto, recibidos. Adelante, afirmativo. Comando ahí de combustible. Copiado, continúe con su misión. Alimos, ¿no? Copiado. Venid por acá. Tenim, pesos. Vamos a ver. Gracias.